No tenemos el tiempo ni las condiciones, digamos, que solemos tener en los cursos de formación habituales o en jornadas de formación, etc. Belén me pidió hace un tiempo que hablara alrededor de 30 minutos sobre la cuestión de la evaluación formativa en la universidad, del modelo de evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad. También pedirles disculpas porque la primera fecha que estaba prevista realizar la sesión yo estaba enfermo y no pude realizarla. Y estoy contento, la verdad, de que estén ustedes aquí, que podamos compartir entre compañeros y compañeras algunas ideas y que podamos hablar luego y debatir lo que ustedes quieran. ¿Tú, Belén, te encargas de pasarme las gestas, verdad? Sí, sí, claro que sí. Venga. Vale, esta primera imagen que les he puesto, no sé si han visto la película de Lost in Translation, nos ocurre la sensación que tenemos a veces, muchas veces, es esta, ¿no? De estar perdidos en la evaluación, un poco perdidos. Yo sé que la mayoría de ustedes cuentan con experiencia sobrada en la universidad, no sé si todos o todas. Pero el tema de la evaluación es uno de los elementos claves, fundamentales y ahora mismo con el proceso, digamos, de transición, de cambio educativo que estamos viviendo, a veces tenemos un poco esa sensación de pérdida o de confusión. Y entonces se han diseñado toda una serie de actividades formativas desde el vicerrectorado precisamente para esto, ¿no? Para ir ayudándonos a que vayamos enfocando de una manera cada vez más adecuada los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vale, la idea inicial de qué es evaluar, yo sé perfectamente que ustedes la conocen, pero yo estoy obligado, digamos, a partir de la idea de qué es evaluar. Evaluar cuando nosotros en los procesos de enseñanza-aprendizaje evaluamos, lo que hacemos es recoger información relevante utilizando una diversidad o algún tipo de técnica e instrumentación que nos permita, en función de unos criterios que ya están definidos previamente, que normalmente construimos en el proceso de diseño de nuestras asignaturas, emitir juicios, tomar decisiones referidos a una realidad concreta. En este caso estamos hablando del aprendizaje de nuestro alumnado, pero veremos ahora un poquito más adelante que también sobre nuestro proceso de enseñanza, incluso con la calidad de la calidad o sobre la calidad docente, ¿no? Nuestra actuación como docente. Dale, Belén. Vale, el punto de partida, digamos, es cuál es el sentido de la evaluación en la formación universitaria. Nosotros queremos vincular la idea de conocimiento con el que trabajamos habitualmente y el de evaluación. Están estrechamente ligados en función de cómo concebimos uno, desarrollamos otro, ¿no? Básicamente esto, digamos, es un reduccionismo. Realmente aquí está sintetizado, pero podríamos hablar como de dos grandes enfoques, ¿no? Una visión más positivista, tradicional del conocimiento y la implicación que tiene para el proceso de enseñanza-aprendizaje es como hemos aprendido. Además, todos, ¿no? Prácticamente todos a programar y a desarrollar nuestra enseñanza es que marcamos, establecemos, decidimos toda una serie de objetivos de aprendizaje y consideramos que esos aprendizajes luego se pueden medir, ¿no? Frente a esta visión que es bastante técnica y tradicional, es la hegemónica, entre otras cosas, a mí me gustaría sobre todo destacar una visión más alternativa que cada vez es más frecuente y amplia, en donde el conocimiento es un proceso de construcción, se entiende como una construcción socio-histórica. Evidentemente el enfoque aquí cambia, es un enfoque mucho más dialéctico, interpretativo y crítico y tiene un componente temporal importante. En este enfoque de evaluación, cuando concebimos, cuando intentamos entender qué es la evaluación y el papel que juegan los procesos de formación, de enseñanza-aprendizaje en la universidad, es muy importante tener como referencia cuál es nuestra concepción curricular, cuál es el modelo pedagógico-didáctico y qué prácticas de evaluación se realizan en él, ¿no? Debería haber una cohesión, evidentemente, debería haber un alineamiento deseable y que fuera, digamos, con una coherencia muy fuerte, ¿no? Es muy importante para nosotros el marco conceptual, es decir, cómo concebimos pedagógicamente. Aquí les lanzo una de las primeras ideas que para mí es importantísima de este enfoque pedagógico, y es que a veces perdemos de vista en qué es más importante o qué es tan importante la manera en que se aprende como lo que se aprende. Es decir, es tan importante el contenido que estamos abordando, el conocimiento que estamos trabajando, como las maneras, los modos, las formas en que trabajamos con ese conocimiento y proporcionamos oportunidades, experiencias, situaciones de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Necesitamos cambiar las prácticas, ir transformando nuestras prácticas, y eso requiere, entre otras cosas, requiere cambios a diferentes niveles, pero requiere sobre todo un cambio en el enfoque, en la mentalidad, en la manera de entender. El aprendizaje, cada vez esta idea es más compartida, la tenemos más clara. El aprendizaje es una construcción, es algo que construimos conjuntamente y socialmente. Es participación, es comprensión, en el que se producen procesos de asimilación, de apropiación y de integración. ¿Pasa, Belén? ¿Cómo sabemos que nuestra evaluación está siendo la adecuada? Claro, si estamos hablando de que se está produciendo una transición, un cambio del modelo pedagógico didáctico, hay que advertir que este cambio es mucho más fácil de verbalizar y de hablar que de hacer. Se trata de un cambio complejo a diferentes niveles, difícil de realizar. Es muy fácil hablar de ello, hablar de ideas pedagógicas es mucho más sencillo, realizar esas prácticas pedagógicas luego en el aula con nuestro alumnado es más difícil, porque implica cambios a muchos niveles. ¿Cuáles podrían ser, digamos, algunas de esas características de este enfoque evaluador? En primer lugar, y sobre todo hoy, queríamos destacar esta, ¿no? El carácter formativo de la evaluación. Formativo aquí va a significar, lo vamos a ver un poquito en una diapositiva que tenemos más adelante, formativo va a significar que la evaluación nos permite mejorar aquello que estamos haciendo. Si la evaluación la enfocamos hacia el aprendizaje, significa que quienes aprenden pueden mejorar su proceso de aprendizaje y van a tener como referencia y van a tener una fuente de información y de toma de decisiones a partir de ella. Necesitamos modelos de evaluación que sean transparentes, que sean cada vez más justos. Aquí nos planteamos cuestiones como qué evaluamos, cómo evaluamos, quién evalúa. Es muy importante. En un sistema democrático como es el que defendemos a nivel social, nuestras instituciones tienen que ser democráticas y los procesos que ponemos en marcha en las instituciones tienen que ser democráticas. Y hablamos de currículum democrático y de procesos de enseñanza-aprendizaje cada vez más democrático. Por eso defender cada vez más esa transparencia y esa justicia. Tiene que ser flexible y tiene que ser plural. Flexible porque tenemos una realidad que es diversa. No todo el alumnado que tenemos delante es exactamente igual. No todos los procesos de enseñanza que ponemos en marcha son de la misma naturaleza. El conocimiento es diverso y por lo tanto esa flexibilidad en la evaluación es necesaria. Yo diría casi imprescindible y plural porque la pluralidad en la evaluación nos va a permitir mucha más riqueza. Mucha más riqueza y más oportunidades para saber lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para que además también participe más gente. Aquí podemos hablar de modelos de evaluación externa o interna o incluso combinada. Fomentar, por ejemplo, los procesos de auto-evaluación. Luego veremos lo importante que es la auto-evaluación en los procesos de aprendizaje y especialmente en los procesos de auto-regulación del aprendizaje por parte de nuestro alumnado. La pluralidad metodológica en la evaluación, no restringirnos, no constreñirnos solo a un tipo de enfoque, a un tipo de técnica. Que la evaluación además sea relevante, auténtica. No solamente formativa, transparente y justa, flexible y plural, sino relevante y auténtica. Es decir, que se centre en aquellos aspectos que realmente son importantes. Y esta es una cuestión cada vez más clave, porque si se dan cuenta con el sistema que hemos adoptado, cuatrinestral, etc., cada vez tenemos menos tiempo. Y es muy importante ir a la esencia de los aprendizajes y evaluar aquello que realmente merece la pena. Y sobre todo, que la evaluación sea lo más integral posible. Es decir, que abarque no solamente conocimientos, sino que intente también, en la medida de las competencias que queremos desarrollar, de los objetivos de aprendizaje que queremos lograr con nuestro alumnado, que intente evaluar también habilidades, actitudes, valores, etc. Cuestiones que a veces no son tan sencillas. ¿Pasa, Avelin? Cuando hablamos de la evaluación, el diseño y desarrollo de la evaluación, nos podemos estar refiriendo a diferentes aspectos, dimensiones. Nosotros normalmente, por defecto, siempre pensamos fundamentalmente en la evaluación de los aprendizajes, ¿no? El aprendizaje de nuestro alumnado. Asumimos claramente el rol de docentes, de profesorado, y claramente vemos la necesidad, la obligación de centrar y focalizar principalmente la evaluación, tanto desde su diseño como cuando la ponemos en práctica, en los aprendizajes de nuestro alumnado. Pero cada vez vemos más importante, imprescindible, la evaluación de las acciones formativas. Es muy importante evaluar nuestras asignaturas. Es muy importante evaluarnos nosotros. Aunque nosotros somos de los agentes, de los profesionales, que somos más evaluados externamente, yo me estoy refiriendo sobre todo a una evaluación interna nuestra, de coordinación entre compañeros, etc. Aunque también tiene cabida el otro tipo de evaluación. ¿Pasa, Avelin? Evaluar, ¿para qué sirve? ¿Para qué evaluamos? Evaluamos básicamente para comprobar el grado de aprendizaje. ¿Cuánto y con qué calidad, profundidad han aprendido nuestros estudiantes? Para detectar aquellos participantes que están necesitando una atención más específica. Esto es importante intentar atender a la diversidad cada vez más, con más calidad. Sé que es complicado y en nuestra situación, en nuestro contexto, en nuestra institución, que es la universidad, es bastante complicado porque nos encontramos con grupos muy numerosos donde atender la diversidad a veces es prácticamente imposible. En asignaturas donde a veces no podemos casi ni aprendernos el nombre de nuestro alumnado. Entonces, intentar atender la diversidad aquí es bastante más complejo, es decir, laborioso y que requiere mucha más dedicación. Evaluamos para recoger y analizar información para poder modificar, les decía antes, el diseño que hemos hecho de la asignatura. Ver si, por ejemplo, la formulación de objetivos es la adecuada, si los hemos centrado en aquellos aprendizajes que realmente nosotros queremos. Si estamos tomando decisiones pedagógico-didácticas correctas, nos hemos desviado, nos hemos equivocado en algún tipo de decisión. Es bastante frecuente. Tengan en cuenta que los procesos de enseñanza-aprendizaje se caracterizan fundamentalmente por la complejidad. Y aquí complejidad significa cantidad de elementos que entran en juego simultáneamente. Que aunque intentemos controlar, es bastante complicado controlar todos al mismo tiempo. Evaluamos porque necesitamos revisar las estrategias que empleamos, las metodologías que empleamos, las tareas y actividades de enseñanza que estamos utilizando. Buscando cada vez tareas que sean, que estén mejor alineadas con el resultado que queremos alcanzar. Con el logro, con el desarrollo y potenciación de competencias o de parte de esas competencias, de capacidades y habilidades y también conocimiento. Evaluamos para determinar, por supuesto, las calificaciones con mayor conocimiento de causa posible. Evidentemente estamos obligados, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer de manera justa y lo tenemos que hacer bien. ¿Pasa, Belén? La evaluación del aprendizaje del alumnado en el proceso de evaluación, hay un elemento que suele ser, digamos, técnicamente más complejo que otros. Aunque, digamos, dentro de todos los elementos curriculares, dentro de todos los elementos de enseñanza, aprendizaje, objetivos, contenidos, competencias, metodología, evaluación, dentro de las metodologías hablamos del entorno de aprendizaje, hablamos de diferentes estrategias, de actividades, de tareas, de recursos, de medios. Es decir, hay muchos elementos. Pero quizás el elemento técnico más complejo sea la evaluación. Una de esas dificultades las encontramos en los criterios de evaluación, en ser capaces de encontrar y diseñar y formular correctamente criterios que nos sean útiles, que nos sirvan de referencia. Un criterio nos sirve como una referencia cuando estamos tomando datos de la realidad para poder interpretar correctamente el peso, el valor que tienen, la importancia que tienen y para poder tomar de manera adecuada las decisiones. Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera hayan alcanzado nuestro alumnado en un momento determinado. Podemos establecer criterios de evaluación generales para la asignatura, pero también luego podemos trabajar con criterios más específicos de cara a tareas. Depende de cómo tengamos organizadas las asignaturas en actividades y tareas, podemos ir concretando esos criterios y adaptándolos a cada una de esas partes o tareas o proyectos que tenemos en la asignatura. Adelanta, Belén. ¿Cuáles son los aspectos básicos de los criterios? Es decir, ¿para qué nos sirven? ¿Qué son en realidad? Constituyen una selección, un criterio es una selección representativa esencial de objetivos y contenidos que nosotros hemos pensado y hemos incorporado en nuestra programación, en nuestra guía didáctica. Indican qué evaluar, pero luego hay que determinar, habrá que determinar cómo y cuándo evaluar. Y este es un componente técnico también importante, porque aquí tenemos que determinar con qué procedimiento vamos a evaluar, en qué situaciones es el momento adecuado para evaluar. No podemos evaluar antes de tiempo, porque si no sería injusto. Tiene que ser cuando hayamos dado oportunidad suficiente para que nuestro alumnado haya aprendido. Tenemos que pensar en los instrumentos. La instrumentación es compleja también. Nosotros tenemos una formación como investigadores que nos permite manejar bien los instrumentos de evaluación, porque son similares, incluso los mismos a veces, que estamos utilizando en los procesos evaluadores. No debe confundirse, y esta es una cuestión importante, que a veces cometemos este error todos, todas. No debemos confundir criterios de evaluación con criterios de calificación. Están relacionados, pero no son exactamente los mismos. El criterio de calificación indica el valor, el peso que tiene un aspecto determinado y su grado de ponderación o no, etc. ¿Vale? La evaluación se está refiriendo al aprendizaje. Son cuestiones relacionadas, pero distintas. Y es importante prestarles atención. Los criterios de calificación sirven como referente, tanto para la evaluación formativa como para la evaluación sumativa. Cuando nosotros establecemos los criterios, son nuestra guía y son nuestro referente en la evaluación de carácter formativo para la mejora, recuerden, ahora vamos a insistir en esto, como en la evaluación sumativa. Sumativa sería aquella evaluación que hacemos del resultado, del producto, en el momento en el que intentamos medir cuánto y con qué calidad han aprendido. ¿Sigue, Belén? Les decía, digamos, técnicamente la evaluación tiene un componente de técnica, de qué tipo de técnica, si lo que vamos a hacer es utilizar técnicas observacionales, técnicas de registro, de encuestación, etc. Y el tipo de instrumento que tenemos que diseñar. Tenemos que decidir con qué método, qué combinación de métodos o qué método es el que tenemos que emplear. No es lo mismo intentar comprobar el grado de asimilación de información, de conocimientos, el grado de la capacidad de análisis de una persona. O, por ejemplo, el desarrollo de la habilidad, la destreza, la pericia que tiene un alumno en un momento determinado en su proceso de aprendizaje. Requiere técnicas distintas e instrumentación distinta. Instrumentación estamos hablando de los exámenes, los cuestionarios, estamos hablando de cuadernos de trabajo, podemos estar hablando de diario, podemos estar hablando de rejillas para observar, elementos o guías de observación. Podemos estar hablando de una variedad enorme de instrumentos, de instrumentación. ¿Sigue? En general, los instrumentos, las características que presentan los instrumentos de evaluación tienen que ver con la variedad de estos, con su grado de concreción, el uso de códigos diferentes. Insisto en que nosotros esto lo tenemos bastante claro porque nos ocurre exactamente lo mismo en los procesos de investigación. La evaluación muchas veces corre de la mano o pareja o paralela a los procesos de investigación. A veces están vinculados, relacionados y de hecho muchos proyectos de investigación que nosotros ponemos en marcha tienen que ver con procesos evaluadores, con procesos de evaluación. Tienen que ser de fácil aplicación o de al menos que nosotros tengamos capacidad para poderlos utilizar sin mayor problema. Y sobre todo, a mí me parece importante destacar que estén adaptados al tipo de aprendizaje. Aquí es donde solemos tener más dificultad nosotros porque requiere un conocimiento, digamos, una formación pedagógico-didáctica. Saber, entender bien qué aprendizajes son los que quiero lograr con mi alumnado y el tipo de método y de herramienta o de técnica y de herramienta que me va a permitir recoger mejor la información. Sigue adelante. Sigue adelante. Hacia modelos más centrados en el alumnado, donde lo que estamos consiguiendo, donde lo que queremos conseguir es ese mayor protagonismo del alumno para que logre otro tipo de capacidades y alcance otro tipo de competencias. Aquí necesitamos sobre todo insistir en todos los modelos, en todos los enfoques pedagógicos. La evaluación formativa es imprescindible, pero especialmente aquí es muy importante. ¿Qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa nos va a permitir, les decía antes, es aquella que se enfoca, cuya utilidad es mejorar aquello que estamos haciendo. Formativo es porque vamos a mejorar lo que estamos haciendo y entonces lo evaluamos mientras lo estamos haciendo para poderlo mejorar. Si esto lo aplicamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, significa que mientras el alumno está aprendiendo a través de situaciones de aprendizaje, actividades o proyectos en donde está aprendiendo, les vamos a permitir o les vamos a ir ofreciendo recursos evaluadores para que tengan información sobre lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con qué calidad? ¿Qué calidad tiene el producto que están obteniendo y cómo lo pueden mejorar? Y aquí entran en juego procesos y recursos muy importantes como son el feedback, el uso de rúbricas, etc. La evaluación formativa desarrolla la responsabilidad y la autonomía de nuestro alumnado en los procesos de aprendizaje. Es muy importante compartir con ellos la evaluación. Tengan en cuenta que prácticamente todos los procesos pedagógicos, didácticos, metodológicos, de evaluación, de enseñanza, son pedagógicos. Y es muy importante que nuestro alumnado no solamente aprenda el contenido que estamos trabajando, la habilidad, el conocimiento, la destreza, el valor, la actitud que queramos, sino que además aprendan los métodos pedagógicos también, porque eso les va a permitir eso. Desarrolla habilidades metacognitivas cuando el alumno es capaz de evaluarse y autoevaluarse formativamente o cuando nosotros compartimos con nuestro alumnado procesos de evaluación formativa y descubrimos ante ellos cómo la hemos diseñado y qué tipo de métodos, técnicas estamos empleando, con qué tipo de criterios estamos trabajando y cómo los interpretamos nosotros. Eso hace que nuestro alumnado aprenda mucho más y mejor y desarrolla unas habilidades impresionantes y muy potentes para ellos, muy importantes para su aprendizaje. Estimula el crecimiento académico, los niveles de calidad docente, el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto en pedagogía, en didáctica, lo tenemos claro. En nuestra área hay abundante investigación al respecto. Yo sé que también en el ámbito de la psicología y en otros ámbitos, pero especialmente en el ámbito de la didáctica, sabemos perfectamente que a mayor evaluación, más evaluación inicial, más evaluación formativa, más evaluación sumativa, más éxito, más calidad docente normalmente y más éxito en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Los procesos de evaluación formativa además favorecen la motivación del alumnado hacia su aprendizaje. Entienden mejor qué están haciendo, por qué y para qué lo hacen y cómo lo hacen. Lo entienden mucho mejor. Y constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma, como les decía antes. Sigue adelante para no pararme mucho más aquí. La evaluación formativa es el proceso basado, la evaluación, les decía antes, esta es la definición que leímos antes, el proceso basado en recoger, analizar y emitir un juicio sobre aprendizaje del estudiante, sobre la actuación docente y sobre la calidad del programa. El carácter formativo de la evaluación, repetimos, está en la garantía de que el estudiante también aprenda del propio proceso evaluativo. Y aquí los procesos de feedback son fundamentales. Todos realizamos procesos de feedback. Es un recurso que utilizamos con frecuencia. Nosotros estamos investigando desde hace cinco años, seis años, seis cursos, los procesos de feedback y su importancia. Y hemos descubierto la gran variedad de procesos de feedback diversos que hay. Cómo podemos enfocar el feedback hacia diferentes elementos y dimensiones. Y cómo podemos utilizar diferentes medios, vías y herramientas para dar ese feedback. Es muy importante planificar el feedback bien. Cuando planificamos nuestra asignatura hay que planificar bien también la evaluación. Y dentro de la evaluación pensar no solamente en las actividades que vamos a utilizar para recabar la información con todas las técnicas que vamos a emplear o con los recursos que vamos a emplear. Y especialmente pensar también en cómo vamos a devolver esa información. Cómo va a ser ese feedback para que dé ese carácter formativo. El conocimiento del diseño, del proceso y de los resultados deben ser un referente para seguir aprendiendo. Para nosotros especialmente, para como docentes. Sigue adelante. La función, les decía antes, les vuelvo a repetir. De la evaluación formativa es la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje durante su desarrollo. El cocinero, la cocinera prueba la receta, prueba lo que está realizando, prueba la sopa para mejorar el producto que está elaborando. Cuando la prueba el cliente está haciendo una evaluación sumativa. Lo que está haciendo es probar el resultado final. En ese momento ya no es posible modificarlo. Es verdad que se puede aprender también de la evaluación sumativa. Es decir, que quien cocina ese producto con el que vamos nosotros a comer, nos permite luego mejorarlo en el futuro. Pero no en ese instante. De manera que tiene esas limitaciones. La evaluación formativa es de utilidad para el alumnado. Es de mucha utilidad para el alumnado. Y si estamos en un modelo de enseñanza centrado en el alumnado, tenemos que darle esos recursos. No solamente evaluadores. También de otro tipo. Por ejemplo, que conozcan bien nuestra programación didáctica. Compartir con ellos muy bien. Interpretar con ellos también qué pretendemos que aprendan. Pero especialmente la parte evaluadora. Porque la parte evaluadora influye determinantemente en la autorregulación del aprendizaje. Implica al alumnado en la evaluación. Implicar al alumnado en su propia evaluación es clave. Se aplica de manera continua. Se adapta a las necesidades. Ofreciendo alternativas. Activa un flujo comunicativo entre profesorado y alumnado. Antes les decía, esto se ve dificultado muchas veces porque tenemos mucho alumnado. Al tener tanto alumnado dentro de las aulas. Yo tengo, por ejemplo, distintas asignaturas. Como me imagino que la mayoría de ustedes. Las asignaturas de posgrado. Tenemos la suerte de que tenemos esos grupos mucho más reducidos. Podemos trabajar mejor con ellos. Aunque la dificultad del tiempo. Que tenemos menos tiempo normalmente. En el grado, por ejemplo. Yo ahora mismo vengo de una clase del grado. De una asignatura que dio impacto en el grado de pedagogía. Tengo delante ochenta y pico alumnos. Claro, con ochenta y pico alumnos. Todos esos procesos comunicativos y de intercambio. Y de poder participar más directamente. Y ser más influyente en el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. Es mucho más complicado. Se hace la cosa más difícil y más compleja. Por lo tanto, tenemos que darle más herramientas al alumno. Para que ellos puedan trabajar de manera autónoma. Tanto durante el proceso de aprendizaje. Como auto evaluándose. Sigue adelante Belén. La evaluación como parte esencial de esos procesos. Es una evaluación que no sea una mera herramienta burocrática. Nosotros hemos abandonado esta idea. Estamos abandonándola. Queda poca gente ya que esté utilizando la evaluación como una mera herramienta burocrática. La evaluación es mucho más potente. Y tenemos que quitarle esa máscara tan negativa, peyorativa que tiene la evaluación de cara al alumnado. De hecho, cuando le preguntas a la gente en general, a la ciudadanía. Pero especialmente al alumnado y en el entorno universitario. Si desea ser evaluado. A nosotros mismos decimos que no. Es decir, casi nadie quiere ser evaluado. Cuando en realidad la evaluación se debería de convertir en un recurso positivo, potente, bueno para nosotros. Debe de ser, lo es, si lo utilizamos correctamente. Claro que hay muchos tipos de evaluación. Lo sabemos. Porque insisto, nosotros somos de los profesores o de los profesionales que estamos siendo sometidos a más cantidad de evaluaciones. Y evaluaciones muy complejas. Difíciles, rigurosas, estrictas. Pero tenemos enfoques y modelos de evaluación que nos permiten la mejora. Y eso es lo que vamos buscando. Una evaluación que nos permita obtener el máximo de información para poder tomar buenas decisiones. Y que mejoren los procesos de enseñanza. Que seamos mejores docentes. Que sean los aprendizajes cada vez de mayor calidad. Adelanta, Belén. Aquí vamos a entrar, digamos, en unas, algunas transparencias más, donde hablamos de tipos de evaluaciones. Estamos hablando de evaluación en sentido tradicional. Nosotros nos hemos ido educando y culturizando en un modelo donde se hablaban de resultados finales. Donde era normal los exámenes, las entregas realizadas de trabajos, de proyectos. En la evaluación formativa estamos hablando de una evaluación de carácter continuo, no final. De carácter continuo. Es decir, a lo largo, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno tiene la posibilidad de mejorar con procesos de feedback aportado por el profesorado. Insisto que aquí feedback en un sentido muy amplio. Con mucha tipología diversa de feedback. En muchas dimensiones distintas. Yo puedo estar dando feedback sobre el resultado final o puedo dar, que nos presenta, la evidencia que nos presenta el alumno. Pero puedo dar también feedback sobre cómo han conseguido ese producto final. Podemos estar dando feedback o discutir con nuestro alumnado sobre su actitud. Podemos estar hablando de un feedback más de carácter personal. El feedback se puede dar cara a cara. Se puede dar de manera individual. Se puede dar en pequeños grupos, en gran grupo. Se puede dar por escrito o no. Se puede dar a través de medios tecnológicos o no. Vale, tenemos una diversidad, una gama amplia de posibilidades que conviene combinar en el diseño de la evaluación de nuestras asignaturas. Sobre todo en la evaluación formativa, lo que vamos a tener en cuenta es el proceso. No tanto el resultado final como producto. ¿No? Como producto final. Sigue adelante Belén. Las preguntas básicas, cuando nos planteamos el diseño y el desarrollo de la evaluación, tienen que ver con qué evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar, para qué evaluar. Hay más preguntas, ¿no? Hay todo un conjunto, un heurístico enorme de preguntas, ¿no? ¿Quién evalúa? ¿Para qué evalúa? Etcétera, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Etcétera. Las preguntas claves, al menos, que nos tenemos que plantear son estas, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene? Sigue adelante. Sigue. Esto ya lo hemos repetido. Aquí, por ejemplo, yo les busqué esta tabla resumen del trabajo de Kennedy 2007, en donde se habla un poco de qué tipos de aprendizajes vamos buscando, si son aprendizajes que activan y desarrollan capacidad de conocimiento, el conocimiento en sí, la capacidad para retener información, cultura, etc. La capacidad comprensiva, qué desarrollo de comprensión tenemos, la aplicación, el análisis o la síntesis, o incluso la capacidad de evaluación. Se las puse porque es interesante para que vean un poco el correlato que tienen con la tipología de actividades formativas que empleamos y el tipo de actividad evaluadora que estamos empleando. Tengan en cuenta que cuando diseñamos la estrategia de evaluación con la técnica que vamos a emplear y los instrumentos, tenemos que pensar luego y decidir muy bien qué tipo de actividades y en qué momento vamos a evaluar. Por supuesto, también, quién va a recoger la información, quién va a ser, quién va a evaluar. ¿Sigue adelante, Belén? ¿Cuándo se va a evaluar? Podemos hablar de evaluación inicial. La evaluación inicial, que me he parado poco en eso, es lo que llamamos la evaluación de carácter diagnóstico. Su finalidad es recoger información previo al proceso de enseñanza-aprendizaje o al arrancar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa evaluación diagnóstica, esa evaluación inicial, es la que nos permite adaptar y contextualizar bien la propuesta didáctica que nosotros llevamos. Conocer bien el contexto, conocer bien los recursos de los que disponemos para poder trabajar nuestra asignatura, nuestra materia o las tareas que queramos. Pero conocer también, sobre todo, a los sujetos. Insisto en que aquí tenemos el gran problema de la cantidad de sujetos que solemos tener en la docencia. Tenemos evaluación procesual y evaluación final. Hay que tener cuidado con la palabra proceso. La evaluación continua, que es de proceso, nosotros la hemos utilizado en un sentido tradicional como una evaluación sumativa. Y les explico, no formativo. Y les explico, cuando yo realizo evaluación continua y lo que hago es parto la evaluación, divido el contenido a evaluar, las tareas a evaluar y la entrega se va haciendo parcialmente, estoy haciendo evaluación sumativa. Estoy intentando medir el producto final del proceso de aprendizaje. Si en ese momento yo no doy oportunidad, no recojo información para dar información al alumnado para que pueda modificar ese producto, no estoy haciendo evaluación formativa. Aunque estoy haciendo evaluación continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un carácter sumativo. Vale, aquí suele haber bastantes conflictos en las concepciones. Entonces hay que tener cuidado no confundir. Insisto en que la palabra evaluación continua nos puede llevar a engaño. A mí me gusta más hablar de la finalidad, de la utilidad. Tiene una utilidad para la mejora, es formativa. Y tiene una utilidad para medir, es sumativa. ¿Qué utilidades les voy a dar? ¿Qué oportunidades les doy a mi alumnado? Sigue adelante, Belén. Este gráfico que deriva de alguna investigación sobre procesos evaluadores, lo que nos quiere indicar es que los grandes beneficios que tiene la evaluación formativa y de proceso. Lo que nos quiere indicar es que hay que hacer, sobre todo, insistir en evaluaciones procesuales. Son las más ricas. Recoger información y devolver información a nuestros usuarios, a nuestros alumnados durante el proceso es mucho más importante que al final. Por supuesto que ofrecer información final es importante porque estamos dando una evaluación para la certificación, una evaluación para la titulación, una evaluación de resultado, de la calidad de un producto, de la cantidad que se ha aprendido. Es muy importante. Pero es muy importante que se dé información abundante durante el proceso. Por supuesto, también la inicial. Sigue adelante, Belén. Esto ya lo hemos visto. Sigue adelante, sigue adelante. Bueno, aquí simplemente vete atrás a la transparencia anterior. En esta transparencia, vete a la anterior. Ahí, no. Dos anteriores. Ahí, ¿lo ven? Estamos hablando de una evaluación de la disciplina, disciplinar. Hay aprendizajes que nosotros estamos poniendo en nuestras guías docentes que no son disciplinares. Hay competencias que son transversales, que son generales. Hay competencias que, aunque pertenecen a nuestra materia, a nuestra materia particular, a nuestra asignatura, se comparten con otras asignaturas. No se consigue sin la confluencia de otras asignaturas. Entonces, hacer una evaluación exclusivamente desde la materia, a veces, impide que podamos evaluar la competencia que nosotros queremos, o el aprendizaje complejo que nosotros queremos lograr. Aunque sea parte de una competencia a largo plazo. Sigue adelante. Aquí hablamos de una evaluación uniforme. Por ejemplo, yo estoy deteniéndome, sobre todo, en aquellos para ir más rápido, porque me estoy comiendo el tiempo. Una evaluación uniforme tiene que ver, fundamentalmente, con qué tipos de criterios empleamos. Antes les decía que la cuestión de los criterios de evaluación tiene un componente técnico con cierto nivel de complejidad. Y podemos hablar de diferentes modelos evaluadores en función del tipo de criterios que tenemos. Podemos hablar de una evaluación normativa. Normativa significa que los criterios son normas. Son criterios normativos derivados de la campana de Gauss, famosa campana de Gauss, que todos ustedes conocen. Cuando yo derivo criterios generales a partir de poblaciones globales, estoy estableciendo estándares. Y ese estándar o norma es lo que me lleva a mí a una evaluación uniforme. Todo el mundo va a ser evaluado mediante el mismo rasero. ¿Vale? Frente a ese modelo, yo puedo utilizar para determinados aprendizajes lo que se llama la evaluación no estandarizada. La evaluación criterial se llama. La evaluación criterial es una evaluación atenta a la diversidad. Y si yo lo que quiero es combinar y atender en la medida de mis posibilidades a la diversidad de alumnado que tengo, no puedo utilizar solamente criterios estándares. No puedo utilizar solamente un criterio normativo derivado de una población global, general. Me interesa también, sobre todo, destacar el concepto de autoevaluación. Antes lo comentaba. Los procesos de autoevaluación son muy importantes porque son muy pedagógicos. Cuando uno aprende a autoevaluarse, toma conciencia de quién es, de qué hace y de cómo lo hace y de los logros. Establece mejor y equilibra mejor sus expectativas. Se sitúa mejor ante los escenarios. Y ante el escenario complejo de enseñanza-aprendizaje es clave. Estar bien situado. Saber qué postura, qué posición tengo yo en ese escenario que es complicado y que es clave para mí en mi proceso de aprendizaje. Además, es fundamental para los procesos de autorregulación de los aprendizajes. Que yo pueda tomar las riendas de mi propio desarrollo. Que yo pueda tomar mis propias decisiones. Que yo encuentre los lugares donde me tengo que detener más, donde tengo más dificultades y donde puedo avanzar más rápidamente porque sé que eso lo tengo logrado, lo tengo alcanzado. Todo eso son, digamos, indicadores personales del sujeto que se pueden compartir grupalmente y que conviene que aparezcan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que nosotros seamos guía y tutores para nuestro alumnado. ¿Sigue adelante Belén? La hetero-evaluación, el concepto se refiere a que solamente evalúa al profesor. Es la evaluación tradicional que nosotros hemos hecho siempre en el modelo hegemónico. Es decir, el profesor es el que enseña, el profesor es el que evalúa. A pesar de que no conseguimos demostrar la hipótesis de causalidad docente. Esto nos lo enseñan a nosotros en primero de pedagogía. La causa del aprendizaje no es la enseñanza. La enseñanza es un factor evidente de influencia. Enseñar significa influir en otros. Pero la causa del aprendizaje no es fundamentalmente la enseñanza. Ayuda es un elemento potenciador. Mientras más calidad tiene nuestra enseñanza y mejores recursos y escenarios educativos, más vamos a potenciar el aprendizaje. Pero tengan presente que nuestros alumnos son máquinas de aprender. Todos nosotros somos unas máquinas maravillosas de aprendizaje. Aprendemos de todo, en todos lados, con todas las condiciones, de lo bueno y de lo malo. Y además, sobre todo, aprendemos a pesar de la mala pedagogía. Aprendemos a pesar de los malos profesores. Aprendemos a pesar de las malas situaciones. También aprendemos, aunque aprendemos con más dificultades. Cuanto mejor sean las situaciones de aprendizaje, cuanto mejor esté pensado el escenario, los recursos, el método, la evaluación, etcétera, mejores condiciones. Más facilidad, más rapidez, más potencia, más profundidad. El aprendizaje puede ser con mayor grado de complejidad y dificultad. Y, por lo tanto, aprendizaje más auténtico. Que queden fijados. Que sean aprendizajes que luego se puedan utilizar, se puedan transferir. Que es lo que estamos buscando con este modelo MECA, MECA-UL. La co-evaluación significa que determinados alumnos evalúan a sus compañeros. Se evalúan entre iguales. Esta es una actividad difícil de hacer, dada nuestra cultura de clase, nuestra cultura académica en la institución. Es difícil. El propio alumnado a veces incluso es resistente a co-evaluar. Tenemos que ayudarles a que cambien también su propia cultura. Y tenemos que ayudarles para que colaboren. Se aprende mejor colaborando. Se aprende mejor en equipo. Hay aprendizajes que son individuales. Totalmente cierto. Es decir, solo los aprendes tú, contigo mismo. Pero hay grandes aprendizajes y sobre todo los más complejos que se pueden aprender, que se deben aprender compartiendo. Y eso significa que deberíamos también compartir los procesos de evaluación. Por eso la co-evaluación. Y la evaluación compartida en la que no solamente el alumnado, sino también el profesorado evalúa. En relación a la parte de co-evaluación, justo la experiencia que nos va a compartir Nuria está relacionada. Y yo creo que también sería interesante, Víctor, si te parece bien, que diéramos paso a la experiencia que tiene que mostrarnos Nuria, que justo va a enseñar esta parte. De cómo utilizar la actividad de tipo taller para hacer ejercicios de co-evaluación entre estudiantes. Totalmente de acuerdo. Yo ya estoy viendo además la hora y veo que estoy consumiendo mucho tiempo. Entonces yo le daría paso porque las ideas principales que interesaban y que yo quería transmitirles están. Es decir, que las hemos volcado. Sobre todo, lo último que quería decir es que no olviden que la actividad hoy era un poco para ponerlos en contacto, abrir la ventana, airearnos en este sentido. Y que tenemos una oferta formativa donde esto se ve en profundidad, con más tranquilidad y con mejores oportunidades para que nosotros podamos trabajar juntos y aprender bien. Sí, perfecto. Gracias, Belén. Nada, nada. Perfecto. Muchas gracias a ti, Víctor, de verdad, porque al fin y al cabo esta sesión se trata de tener esa idea y sembrar esa semillita para seguir profundizando y participar, por ejemplo, de los cursos de formación del profesorado que van a trabajar con un poco más de detalle en esta línea, como pueden ser, por ejemplo, el que tenemos en marzo de evaluación formativa y el uso de guías y rubricas en el aula virtual, que justo va a tratar de este tema y va a permitir profundizar más. Nuria, te damos paso y si quieres vete compartiendo la presentación en la pantalla. No sé si quieren plantear alguna pregunta o alguna cuestión sobre lo que ha comentado Víctor para dar un poco de tiempo a Nuria para compartir la presentación. Bueno, pues, Nuria, te damos paso, entonces. Vale. Pues, hola, bueno, buenos días. Yo les voy a contar un poco mi experiencia. Bueno, ya Víctor les ha dado una visión muy, muy, muy amplia de la evaluación y todo lo demás. La herramienta taller está en el aula virtual y es útil para la co-evaluación, pero también sirve para la auto-evaluación. En ese sentido, yo no la he utilizado, así que no les puedo contar mi experiencia en eso, pero sí la utilizo para la co-evaluación. Yo hago una actividad en una asignatura, que además es una asignatura de innovación educativa, que básicamente consiste en que entre toda la clase nos hacemos unas preguntas que queremos responder durante el cuatrimestre. Suelen ser bastantes preguntas, mandan unas 100 preguntas, más o menos. Entonces, estas preguntas que están vinculadas con la innovación, también en clase, en gran grupo, lo que hacemos es categorizarlas, es decir, intentar agruparlas en preguntas que estén relacionadas con la misma temática. Solemos hacer cinco categorías, por ejemplo, pues, preguntas de innovación vinculadas con, pues, yo qué sé, con la legislación, con la relación con la familia, lo que sea. Cada año sale una categorización diferente. Entonces, una vez hemos categorizado esas preguntas, los alumnos eligen en qué se quieren especializar. Y se van a ser expertos en una de esas categorías. Y ahí es donde uso yo la herramienta taller. Como los alumnos se van a especializar en una categoría y van a responder todas las preguntas que estén dentro de esa categoría y van a hacerse expertos, van a corregir, luego van a evaluar los trabajos que hayan hecho sus compañeros que están en la misma categoría que ellos. Como aspectos. Vale, entonces, bueno, les he compartido aquí, esto es una ola que tengo yo vacía, la herramienta taller, bueno, nada, vamos a activar la edición, añadimos aquí, y la tenemos aquí. Taller. Vale. Entonces, nos sale esto, que es la primera parte, que es la configuración en general. Y ahora vamos a ir viendo un poquito qué se va poniendo en cada punto para que vean cómo es muy práctica para utilizarla con grupos para hacer este tipo de actividad. Bueno, les voy a poner la que tengo yo hecha, ¿vale? Para no ir rellenándola ahora, para ir más rápido. Entonces, bueno, le ponemos un nombre. En este caso, pues, es grupo de expertos, tres dimensión social. Así que este grupo tiene que responder todas las preguntas, que tal vez son 25 preguntas relacionadas con la dimensión social dentro de la educación educativa, en mi caso, que es mi tarea, y una vez haya contestado sus preguntas, va a evaluar cómo los compañeros han contestado las mismas preguntas que ellos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es una descripción general, pues, en este apartado, tienes que subir tus preguntas como experto, y posteriormente vas a evaluar las de los demás. ¿Qué hago yo también? Les facilito una serie de parámetros para que ellos evalúen las tareas de los compañeros y todos más o menos evalúen siguiendo los mismos criterios, por así decirlo. Entonces, ¿no? Para facilitar esta evaluación, les pongo como una especie de rúbrica y van a tener en cuenta, pues, los contenidos que se imparten en clase, la argumentación, es decir, si utilizan autores para responder a sus preguntas, si las respuestas son adecuadas o si yo te estoy preguntando, ah, y tú me estás respondiendo Z, y, bueno, la redacción y las normas altas. Entonces, esta es la primera parte. Luego vienen los ajustes de calificación. Y esta es una parte muy interesante de la herramienta. ¿Por qué? Porque la herramienta te ofrece dos calificaciones. Una calificación, en este caso yo, esto está sobre 100 puntos, ¿vale? Sería esta, que es la calificación de la propia tarea. Es decir, la nota que ellos obtienen de las evaluaciones de sus compañeros. ¿Vale? Que en este caso sería el 80% de la nota, porque son 80 puntos sobre 100. Pero es que luego reciben una calificación de ellos como evaluadores. Es decir, ya la herramienta tiene preparado su algoritmo y analiza cómo ellos evaluan las tareas de sus compañeros. Es decir, pues si un alumno pasa de todo y dice, ¿por qué a todo el mundo le voy a poner un 10? Y le pone a todo el mundo un 10. Pero luego resulta que una de las tareas que él ha evaluado no está tan bien y el resto de sus compañeros que también la ha evaluado le ponen una nota inferior. Aquí a él le va a bajar su puntuación, porque no se ha tomado en serio su función de evaluador. ¿Vale? Se pueden poner al 100% aquí y un 0 como evaluador, lo que les parezca. Luego hay que poner los parámetros de los envíos. Simplemente una indicación de qué es lo que ellos tienen que entregar. Esta tarea vamos a ver en el... Y cuando ahora le demos a ejecutar el taller, vamos a ver que tiene varias partes. La primera parte es la configuración. La segunda parte es la fase de envío. La tercera parte es la fase de evaluación. Y la última parte es la fase de calificación. Esto sería para la primera fase, que es la fase de envío. ¿Vale? Entonces aquí yo les puse, bueno, pues cada alumno tiene que subir las preguntas que ya me entregó a mí el 12 de abril. En este caso, no, es del año pasado. Aquí pones el tipo de documento que quieres que te entreguen. Pues si quieres un archivo adjunto, otro en línea, yo lo tengo abierto, todo. Pero bueno, en general los alumnos suben un documento Word. La configuración de la evaluación. Aquí las indicaciones sobre cómo quieres que ellos evalúen. ¿Vale? Debes evaluar los trabajos de los demás. Si lo consideras oportuno, puedes añadir comentarios personales de carácter cualitativo. ¿Vale? También puedes, aquí podrían poner, pues tienen que evaluar de forma objetiva. ¿Vale? Lo que ustedes consideran. Luego esto es un comentario, que es que si los alumnos lo consideran necesario, pueden poner los comentarios. Aquí les pimos si les dejamos esta parte abierta o no. Yo generalmente, las dos abiertas, pues si ellos quieren decir a los compañeros, oye, pues esto me parece interesante, pues esto también me parece interesante, porque también es parte del proceso. ¿No? Como explicó Víctor, la evaluación es enriquecedora en sí misma. Entonces ellos evalúan un trabajo que ellos ya han realizado. Pueden decir, oye, pues mira, pues la verdad que cuando yo no hice esta pregunta, no lo hice así, me parece muy interesante como tú lo has enfocado. ¿Vale? O sea, ellos pueden poner aquí todo lo cualitativo que ellos quieran. Envíos de ejemplo, yo no los voy a utilizar, es para poner ejemplos de otras tareas realizadas y que ellos vean. Y disponibilidad. Este punto es muy interesante para mí. ¿Por qué? Porque hace que sea todo automático. Tú facilitas, bueno, yo aquí lo tengo puesto para el 20, pero bueno, tú aquí pones las fechas en las que ellos puedan hacer el envío de la tarea y las fechas que ellos tienen para evaluar. O sea, aquí ellos tenían que entregar la tarea el 23 de abril, entre la agencia y la una, y tenían para evaluar todas las tareas de los compañeros entre el 23 de abril y el 5 de mayo. ¿Vale? Que es muy importante darle aquí, en medio, para que nosotros no tengamos que preocuparnos por estar continuamente pendientes del taller, sino una vez se acabe la fase de envío y todos los alumnos hayan enviado su tarea, se pasa a la siguiente fase, que es la fase de evaluación, y aquí automáticamente todos los alumnos reciben las tareas de sus compañeros para evaluar. ¿Vale? Ya aquí las recibirían de forma automática. Luego, ajustes del módulo, esto es como cualquier tarea, o si lo quieres poner por grupos, entregar por grupos y demás, y las restricciones de acceso. En este caso yo puse 2, que era pertenecer al grupo de evaluación continua, y estar dentro del grupo de expertos 3. ¿Para qué? Para que en este grupo solo estuvieran los que estaban dentro de esa categoría, que eran, pues, no sé, 5 o 7 alumnos. ¿Vale? Una vez le damos aquí, ya terminamos, guardar cambios y mostrar. Y nos sale esto. Esto es toda la estructura de nuestro taller. ¿Vale? Ya hemos hecho la fase de configuración, es lo que acabamos de hacer. Nos faltaría ponerse esta fase. Editar el formato de la evaluación. Pinchamos aquí, y aquí tengo lo que les comenté al principio. Es una especie de rúbrica que les pongo yo. Aspecto 1, los contenidos. Dos puntos si vincula la mayoría de sus argumentos a los contenidos de ideas trabajados en la asignatura, y establece relación entre los diferentes contenidos. Un punto si vincula algunos de sus argumentos, nada más, pero no relaciona los contenidos. Y cero puntos si no vincula sus argumentos a los contenidos de la asignatura, sino que contesta, pues, lo que le parece. Aquí ponemos que la calificación máxima son dos puntos. ¿Vale? Ellos pueden elegir 2, 1 o 0. Y así vamos poniendo todos los aspectos que nosotros queramos evaluar, ¿vale? Pues, la de considerar respuesta, la argumentación, etcétera. ¿Cómo lo ven los alumnos? Los alumnos lo ven así. Aspecto 1, contenido. ¿Vale? Calificar. Y aparecen aquí, y ellos pueden dar 0 puntos de 2, 1 punto de 2 o 2 puntos de 1. Y luego, ponen aquí su comentario cualitativo. ¿Vale? Así es como ellos lo ven. Entonces, esta sería la fase de configuración. Una vez tenemos todo esto listo, pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de envío. Aquí, este punto ya lo habríamos rellenado en el apartado anterior, que es instrucciones sobre cómo tienen que hacer los envíos. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar aquí? La asignación de los envíos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿No corró? Perdón, que salen los datos de los alumnos. Bueno, en ese apartado, en la asignación de los envíos, lo que tenemos que hacer es poner que se asignen de forma aleatoria, ¿vale? Y poner la cantidad de gente que queremos que evalúen los trabajos. Por ejemplo, si yo quiero que cada alumno evalúe tres trabajos, pues lo marcarían ahí. ¿Vale? No lo puedo poner ahora porque no me di cuenta de clasificar esa parte. Una vez que hayamos pasado a, aquí lo ven, ¿no? Una vez que hayamos pasado a la fase de envío, los alumnos envían sus trabajos y esto es lo que nosotros vemos debajo. Aquí sí, ¿no? ¿Vale? Se verían las personas que lo envían y la fecha en la que lo envían. ¿Vale? Y de ahí pasamos a la siguiente fase. A ver, esperen un momentito. Pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de la evaluación. Vale. Dentro de la fase de evaluación, ya nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Cómo se vería? Se vería así. Los alumnos entregan su trabajo y estas son las calificaciones que han recibido de su trabajo y las calificaciones que ellos han otorgado los trabajos de los compañeros. Y ya por último, en la siguiente fase, que es la fase de calificación, lo que veríamos sería esta pantalla. El alumno, las calificaciones recibidas le han dado esta nota, 53 puntos de 80, y las calificaciones que ha hecho él le han dado 18 puntos. Es decir, ha evaluado razonablemente bien a los compañeros. Entonces, sumamos estas dos notas, aquí veíamos que la nota del alumno en esta tarea sería un 7,1. Vale, entonces, ¿para qué nos sirve esta tarea? Esta tarea nos sirve para que los alumnos no solo realicen ellos su propia tarea, respondan a ellas las preguntas, sino luego puedan comparar su trabajo con el de sus compañeros. Y así aprenden de las respuestas que han dado sus compañeros. ¿Cuál es la idea? Una vez ellos han hecho todo esto, y han leído ya los trabajos de sus compañeros, porque los han tenido que evaluar, todos de forma conjunta, es decir, en este caso, pues serían grupos de 7, tienen que hacer una reflexión sobre lo que han aprendido analizando esta categoría. Vale, y esa es una tarea que me tienen que entregar a mí y que ya evalúo yo. Vale, pero ¿qué les daría? Les daría pie a conocer su trabajo y el de sus compañeros en profundidad, aprender unos de otros y así, pues, reflexionar de forma conjunta, reflexionar de forma virtual, que posteriormente de forma conjunta. Bueno, pues esa es la herramienta taller y el uso que yo le doy. Ahora ustedes tendrán que darle una vuelta y ver cómo lo pueden usar en su asignatura. Si no le ponen fecha a la herramienta taller, si no le ponen fecha, la pueden usar durante todo el cuatrimestre y hacer evaluaciones durante todo el cuatrimestre. Vale, ahí ya depende de lo que ustedes quieran hacer y los objetivos que ustedes perciben. Muchas gracias, Nuria. Si tienen alguna duda del uso de la herramienta o algo de eso, pues, me lo pueden hacer llegar también por correo electrónico. Emilio ha levantado la mano. Emilio. Oye, muchísimas gracias, porque yo era una de las cosas que tenía pendiente para incorporar, porque me parece muy adecuado. Por ejemplo, en el máster de bioética, en el que hay muchos ensayos, en el que cada uno dice cosas más interesantes que los otros y que se puede aprender mucho. No me ha quedado una cosa clara y por eso la pregunta es muy concreta. O sea, hay una parte que reciben de calificación, ese 80-20%, por ejemplo, que decías, que es que el alumno califica a otro y le pone de 0 a 10, un 7, un 8, un 4 o un 9. Y eso vale un 80% de la nota de ese alumno. Y el otro 20% es la nota que le pones tú o la nota que… ¿Qué es el otro 20%? Que ahí me he perdido un poco. El otro 20% es la nota que ellos obtienen como evaluadores del trabajo de sus compañeros. Pero, o sea, yo evalúo y los compañeros dicen que me he evaluado bien o mal. Claro, la clave, o sea, la idea es que tú evalúes a tus compañeros de forma consciente. Es decir, no digas, ah, pues yo les voy a poner a todos un 10 y no me voy a leer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un compañero, por ejemplo, tú evalúes un trabajo y le pones un 10, pero luego resulta que el resto de las personas que ha evaluado ese trabajo le ha puesto un 5, le está diciendo al programa, es un algoritmo que ya tiene la propia herramienta. Vale, vale. Le está diciendo, oye, esta persona no se ha tomado en serio su función de evaluador, le ha puesto un 10 a todo el mundo, cuando este trabajo en realidad el resto de los compañeros está valorado con una nota mucho más baja. Y entonces, en vez de 20% le pone 10%. Exacto. Pero eso lo hace automáticamente el programa. Lo hace automáticamente el programa. Vale, ahora ya sí me ha quedado más claro. Vale, vale. De todas formas, también a la hora del cálculo de las calificaciones está la posibilidad de hacer un ajuste más exigente o más flexible, de forma que seamos más estrictos con la calificación y descartemos esas valoraciones que están alejadas de la media, o del tipo de calificación que más se repite, o que sea más laxa y que tengan en cuenta esas calificaciones que están más aisladas. Eso sería el calificador, ¿no? Exacto, sí. A ver, y la otra cosa es, yo creo que no todos los alumnos, si son 10 alumnos en un curso vale, pero si son 140 es imposible. O sea, cada alumno tú le puedes decir, en alguna de las pantallas que he visto, que evalúe solo 5, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y eso lo distribuye aleatoriamente de forma que todos estén repartidos entre todos, ¿cómo se hace eso? Sí, sería, es que eso no se los pude enseñar bien, porque no me di cuenta, al hacerlo con un aula que tenía datos de alumnado, pues no podía mostrarla, pero sería aquí, cuando nos metemos en la... Yo creo que luego puedes editar el vídeo Belén y quitar eso, y ahora lo vemos y no lo conocemos y no lo vamos a acordar, pero lo quitas esa parte o la tapas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, luego lo edito. Si quieres muéstralo, Nuria, yo voy a pedir que eliminen esta, en la parte de... Claro, es que no me di cuenta, hice las capturas de pantalla de las partes bajas, pero en eso no me di cuenta que al ponerlo se veía un poquito. Bueno, de todas formas, aquí ven las fases que hay, dentro de la fase de envío, ven que hay un punto que pone asignar envíos, ¿no? Lo ven ahí. Vale, pues si nosotros pinchamos ahí, nos lleva directamente aquí. Podemos poner asignación manual, es decir, si tú quieres decir, oye, pues yo quiero que este chico o chica evalúe a este, a este, a este, yo quiero que este evalúe. O podemos hacerlo lo que solo sirvió, es la asignación programada, es decir, asignar automáticamente las entregas al final de la fase de envío. De esta forma está automático, yo no tengo que estar pendiente de estar pasando ni de una fase a otra, ni de asignar envíos, ni nada. Entonces, vas aquí, ajustes de asignación y aquí tú dices, oye, yo aquí en este caso tenía puesto 8. Número de evaluaciones, 8 evaluaciones por envío, ¿por qué? Porque me interesa que todos lo evalúen todo. Pero tú puedes poner, si tú tienes algo mejor, 140, lo estás haciendo en gran grupo, yo es que lo he hecho en un grupo de 8. Tienes 140, lo quieres hacer en gran grupo, pues oye, que cada envío tenga 5 evaluaciones. Tú pinchas aquí, que cada envío tenga 5 evaluaciones. Entonces, el programa te lo asigna de forma aleatoria a todo el alumnado, cada alumno le llevan 5 trabajos para corregir de los compañeros. Luego aquí puedes elegir si quieres que los alumnos se evalúen, o no, ah, no, mentira, que los alumnos evalúen aún sin haber enviado en agua. Yo esto no lo tengo activado, ¿vale? Porque me interesa que todos manden su tarea para tener, pero bueno, tú puedes poner también que tal. Y luego aquí puedes agregar autovoluciones o no. Yo las tengo eliminadas también, porque lo que me interesa es que vean el trabajo de los compañeros. Esto todo lo tienes que organizar un poco en función de tu objetivo. Sí, sí, sí. No, 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 pero ahora está claro, ahora está claro. Fantástico, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, darles las gracias a todos por estar aquí. Comentarles que les va a llegar un pequeño correo electrónico con la evaluación de la sesión para que la valoren y nosotros también tener feedback sobre estas sesiones que estamos organizando y comentarles que, bueno, que esta sesión se trata simplemente de que tengan conocimiento, que nos aproximemos a un concepto, a una herramienta concreto y que, partiendo de esto, pues la idea es que podamos profundizar a través de los cursos de formación o que cuenten también con las sesiones de mentorización de Acompañatí, que además son sesiones personalizadas, que tienen también a su disposición el servicio de asesoramiento de la unidad para docencia virtual. Y, bueno, nada más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Solo un último comentario. Quiero agradecer muchísimo a la unidad de docencia virtual el esfuerzo que está haciendo porque nos hemos tenido que pasar a la parte esta de online de la docencia y la informatización y la verdad es que han estado respondiendo muy bien, rápido y con mucha eficacia. Y la verdad es que de las cosas que funcionan bien en esta universidad es el servicio de unidad. Sí, sí, yo también. Ya que tengo la oportunidad, lo digo. Me uno, pues, ya que tú cogiste la oportunidad, yo me uno a esa felicitación y siempre agradecer al buen hacer y al buen talante que tienen en la unidad. Gracias. Yo creo que nos unimos todos, francamente. Enhorabuena a los ponentes y a la organización del programa. Muy bien. Bueno, chicos, hasta luego. Buen, hasta luego. Adiós, un placer. Hasta luego, buenos días. Gracias, Piden, gracias.